¡Wooow! ¡Nuevo vestido! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hago pis! ¡Me hago pis! ¡Me hago pis! ¡Oh! ¡Es Ángela! ¡Qué te pasa! ¡Ángela! ¡Me encanta hacer contigo! ¡Y jugar contigo todos los días! ¡Me encanta! ¡Toma! ¡Me encanta! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, Ángela! ¡Sí! ¡Ya sé lo que te pasa, Ángela! ¡Estás en parada conmigo! ¡Pero yo he conseguido que no te enfades conmigo! ¡Nunca te enfadarás! ¡Toma, Ángela! ¡Sí! ¡Me encantaría ir a cenar contigo, Ángela! ¡Sería fantástico! ¡Nunca te enfadarás! Eres, hasta Sí, Ángela me ama, Ángela me ama, es mi gatita Sí, Ángela me ama, yo también te quiero, yo también te quiero Ángela, sí, eres mi gatita, sí, 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 sí I love you, Ángela, I love you, Ángela, I love you, Ángela, para siempre, sí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Me hago peace! ¡Me hago peace! ¡Ay, qué gustito, qué gustito! ¡Ah, no! ¡Ángela está enferma! ¡Vamos a curarla! ¡Vamos, Ángela! ¡Y venga, quiere comer! ¡Quiere comer mucho! ¡Venga, Ángela! ¡Vamos a jugar a hacer castillos de arena! ¡Y ahora es tiempo de la piscina! ¡Lo que más me gusta nadar! ¡Fijaros que bien nado! ¡Y con mi gatita! ¡Lo pasamos genial en el agua! ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos, Ángela, el autobús! скорos me encanta compa me encanta compa con mis amigos me encanta compa me encanta compa ¡Y ahora es hora de jugar al fútbol! ¡Mi deporte favorito! ¡Vamos! ¡Soy el mejor portero del mundo! ¡Sí! ¡Las paro todas! ¡Sí, fantástico! ¡Vamos! ¡No me entra ni una! ¡Sí! ¡Paradón! ¡Wow! ¡Se mueve la portería! ¡Esto es mucho más difícil! ¡Sí! ¡Toma! ¡Qué malo eres! ¡Soy el mejor! ¡Hora de comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Quiero comer! ¡Qué bueno está todo! ¡Qué bueno está todo! ¡Es fantástico! ¡Qué bueno está todo! ¡Es fantástico! ¡No me pegues! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hinge tiene hipo! ¡Hay que curar a Hinge! ¡Qué sueño tengo! ¡Es hora de que descansemos todos juntos a dormir! ¡Aquí me despido, amigos! ¡Ya estamos durmiendo! ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡No! 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 ¡No!